Más, me acordé de mi adorada Cuba, que me brindaba aún su puro cierre, con sus montañas de copal y ruba, con sus palmares y ardorosos suelos. A pesar de su juventud, ya Carlos era punto de referencia y orgullo para su familia y para nosotros, sus amigos. Era el primero del estirpe en visitar el viejo mundo y regresaba lleno de sabidurías, vivencias y con un título universitario. Cuando Carlos Manuel de Céspedes regresa de Europa con su título de abogado en jurisprudencia, encontró una ciudad muy cambiada. Se estaban insertando arquitecturas modernas en la urbe. Lo interesante es que el padre de Céspedes, don Chucho, en ese momento era alcalde segundo de la ciudad San Salvador de Bayamo, por lo que ya el padre venía construyéndole una mansión a su querido hijo en la calle San Salvador, precisamente en un solar continuo a la mansión de Pancho del Castillo, su abuelo materno. Cuyo proyecto era otorgárselo a Carlos Manuel como premio o regalo una vez que regresaba de Europa. Europa ocupaba uno de los solares más amplios del centro de Bayamo. Estaba magníficamente construida, totalmente amoblada y tenía espacio más que suficiente. Ya la casa estaba prácticamente concluida y es el momento en que aprovecha el jurista Céspedes para insertarle dos columnas. Que históricamente se ha conocido como la casa de las dos columnas, porque una de las primeras cosas que hizo Carlos Manuel de Céspedes al llegar a Bayamo, de su viaje por Europa, es mandarle a añadir a ambos lados del pórtico un par de columnas de orden toscano. Estas dos columnas devinieron una novedad en la arquitectura bayamesa y poco tiempo después ya las calles bayamesa lucían como réplicas estas columnas en muchas otras mansiones. Bayamo era el reflejo fiel de la condición a que había llegado la isla de Cuba luego de aproximadamente 300 años de dominación colonial española. Por lo tanto, la ciudad de el Bayamo se había sumido en una especie de marasmo desde el punto de vista económico que había influido también en su desarrollo cultural. Sobre todo y particularmente en el caso de Céspedes, el nivel de comparación que tenía con lo que él había encontrado desde el punto de vista de desarrollo cultural y económico en sus viajes por Europa era abismalmente diferente al estado en que estaba la ciudad de Bayamo. A mediados de 1843, conferí amplios cumplidos y bastantes poderes al abogado don Francisco María Fajardo Infante para que gestionara la revalia de mi título de abogado en la audiencia de Puerto Príncipe. Durante el proceso de revalia de su título como abogado del reino, Carlos Manuel sufrió persecuciones en Bayamo, unas veces por riñas en las diferentes actividades sociales que se desarrollaban en esta población, otras veces por celos de los funcionarios de la Administración de Justicia. Por eso Céspedes se ve obligado a conferir poderes generales amplios y bastante a José María Fajardo, un importante abogado de esta comarca de Bayamo, quien tenía importantes relaciones en la audiencia territorial de Puerto Príncipe y ya para agosto de 1843 puede acudir precisamente a la audiencia de Puerto Príncipe y hacer el juramento de rigor como abogados de los tribunales del reino. En diciembre Carlos celebró un duelo a Sable con Manuel Llero y Abad, un viejo conocido nuestro, y fue acusado de infringirle herida contundente. Uno de los conflictos más significativos que vivió Carlos Manuel de Céspedes tan pronto regresa de Europa a la ciudad de Bayamo es cuando acude a un festejo a la casa de Ramón de Céspedes, invitado al onomástico de Juana Fornaris, la esposa de este. Cuando entraba al salón de baile, uno de los vecinos de Bayamo, el estudiante de medicina Manuel Llero y Abad, sencillamente dijo yo no sé qué le hallan las mujeres a este galán barato. Dicen que Céspedes vivió el rostro y encaró a Manuel Llero y le expectó, joven, retire lo dicho o acójase a las consecuencias. El estudiante de medicina, hijo de un importante funcionario de justicia en Bayamo, sencillamente expresó lo dicho está dicho. En los testimonios no se precisa si logró terminar la frase porque el abogado Céspedes de una violenta bofetada los regó por el suelo. La fiesta continuó, pero en horas de la noche a manos de Céspedes llegó una esquela firmada por Manuel Llero invitándolo a un duelo y que Céspedes escogiera el arma. Al día siguiente, a orillas del arroyo Manegua, a pocos kilómetros de la ciudad, se celebró este duelo a sable. Fue un duelo bastante violento porque, de acuerdo a los documentos españoles, el sable de Céspedes hería una y otra vez al joven contrincante. Llegó un punto en que el sable de Manuel Llero voló en una de aquellas maniobras de Carlos Manuel. Desde el suelo el muchacho sencillamente decía, acaba de matarme, pero Céspedes, admirado del valor de Manuel Llero, sencillamente le dijo, levántese y vaya a curarse. El juez Esteban Tamayo lo sancionó a tres meses de arreto domiciliario. Esto no quedó como una querella más en Bayamo. El papá de Manuel Llero era Pedro Llero, el decano del Colegio de Abogados de Bayamo, quien acudió a las leyes, acudió al juzgado, al juez, a los fiscales, para que Carlos Manuel fuera puesto preso detrás de las rejas. Y efectivamente, fue detenido y encerrado en la cárcel de Bayamo. Para salir bajo fianza, el padre tuvo que pagar más de 500 pesos fuertes en la época. Los abogados de Carlos Manuel, José María Fajardo, Francisco del Castillo y otros tuvieron que ventilar la libertad condicional de Carlos Manuel. Sin embargo, esta querella vivió en el alma de los bayameses, se prolongó en el tiempo, porque Carlos Manuel comenzó a significarse como un hombre digno de honor y de valor en esta sociedad bayamesa de entonces. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina